Mira, esto lo hemos jugado, men. Se ve muy estética el muchacho, se ve como que no mataría a una mosca. Y todos sabemos que esos son los peores. Miren, dura 15 minutos, sirve que de aquí me voy al otro a jugar con el Goyo Satoru. ¿Qué les parece esta propuesta? Cosas choqueantes. Gracias, Haki. ¡Qué bonita música clásica! Ya le bajé, no me grita. ¡Ay, qué tal escuchan! ¿Me escuchan bien? Bien, 10 de 10. ¿No me escuchan feo? Sí, claro, Eric. Ok, entonces déjenme voy para acá. Return. Creo que no lo hemos jugado este. ¡Ay, muchas gracias, Eric! Ok. Ahora sí continuemos. Si está bueno, lo subo. Si no, se queda en el olvido, como siempre. Ok. Ahí va. Uno, dos, comencemos. ¿Cuál es tu nombre? Juana del Arco. Oye, pero, pero... ¡Preséntate, men! ¿Sale así de la nada? ¿Parece Pokémon? ¡Bienvenida a casa! Este es mi... Ah, bueno, es que ya nuestro novio ya tiene derechos. Bueno, está bien. Este es mi novio, Takuya. Hemos estado juntos por cinco años y no podíamos estar más enamorados. Se me cayó la ropa del susto. Ahorita se les va a caer cuando juguemos al degollo. Lo bueno es que no hay cámara porque yo ahí me estoy muriendo, men. Me estoy así con el derrame cerebral. Gracias, your boyfriend. Hemos estado juntos por cinco años y no podemos estar más enamorados. Cada día que vengo del trabajo, él me recibe con una sonrisa radiante y se apura a preparar la cena. Todo sobre él me hace sentir tranquila. Su presencia, sus palabras, todo. No podría vivir sin él. Buenas noches, cariño. Bueno, veo que usas el mandil que te compré. ¿Te diste cuenta? Me encantó. Bien. Mi espacio personal... Bueno, es que somos novios, está bien. Ok, entendible. Una familia panista. ¿Saben que cuando vino Beetlejuice? Dijo, soy invisible. O sea, estaba haciendo chistes con la audiencia. Bye, Carly. Te vas a perder el directo de Goyo. Te lo perdiste la última vez también. Hizo Beetlejuice un chiste. Este dijo, soy invisible. Como un panista gay. Y yo de qué, dude. Hizo todos los chistes más horribles de la vida. Pero me encantó porque se adaptó a México. Y agarró como que chistes de aquí. Ah, ya lo viste, Carly. Muy bien. No te preocupes. Descansa. Panista. Lo que pasa es que los panistas, no sé si saben, pero como que son muy... El juego de Goyo es un juego 18. Pero de Goyo Satoru. Un panista, los panistas son como que muy rectos. Y como que muy con temas de la iglesia y todo eso, ¿saben? Entonces, un panista gay es alguien que no es importante en los panistas. Y pues, como que no... Son inexistentes, vaya. No hay. Entonces, por eso dice, soy invisible como un panista gay. Ay, ya me callo. Funada. Es que estaba gracioso, perdón. Pero también dijo otros chistes. Miren, en tal caso no me funen a mí. Yo solo repetí lo que dijo Beetlejuice. En la obra de teatro. Entonces, a mí no me digan cosas. Hola, Valk. Me inclino y susurro en su oído. Se ve muy bien. Oye, pero nada más le dije que se le veía bien el mandil. No le dije nada más. Mira cómo se puso. Como que este es el amo de casa, ¿verdad? Anda todo loco. Miren, anda toda... Anda aguantando el liberar a la bestia. No me molestes así. Es adorable. Lo siento, no pude evitarlo. Da igual. Déjame tomar tus cosas. Él toma mi mochila y mi chaqueta. ¿De dónde salen estos? Yo quiero uno de estos. Está medio deformada en la cara, ¿verdad? Pero no se puede tener todo en la vida. Entonces, yo digo que uno de esos estaría bien. ¿Saben qué? Yo le decía a Dali. Yo quiero uno de esos robots, men. Me caso con el robot. Me espero en la casa y me atiende todo. Bien padre, bien chido. Así sí voy a trabajar con gustos que me reciban así. Pero un robot... Yo quiero un robot de Goyo Satoru o de Harry Choi, algo así muy guapo. Entonces, este... Yo quiero uno de esos. Porque yo creo que al menos el robot sí me va a ser fiel. No como todos los locos que hay ahorita. ¿Saben que la tasa de divorcios aumentó? Ya me distraje otra vez. Perdón. Me concentro. Él toma mi mochila y mi chaqueta. La cena va a estar lista pronto. Así que solo levanta tus pies en la sala por un momento, ¿sí? Eso suena maravilloso. Déjame tomar mi teléfono. Busco en mis bols... No le gustó la idea del teléfono, men. ¿Ya le vieron la cara? Busco en mis bolsillos, pero no lo encuentro. Takuya me estudia con una expresión extraña. No tengo idea de dónde lo puse. Quería leer las noticias. No te preocupes sobre él. De hecho, salí y compré el periódico de hoy. Él sale de la sala y regresa con un periódico. Ten. Ay, gracias. Realmente piensas en todo. De nada. Me he dado cuenta de que has comenzado a leer las noticias cada vez que venías a casa en estos días. Así que puse atención en esas cosas. Bien, hasta poné atención en eso. ¿Es este el hombre de mis sueños? Entonces, de ahora en adelante, todos los días me aseguraré de traerte el periódico. Todas estas pantallas en estos días son veneno para las relaciones humanas. El estrés, la adicción y la des... y las isolation, que es como el aislarse. Esas cosas arruinan a la gente. Esas cosas arruinan a la gente, ¿sabes? Realmente le interesas. Realmente le interesas. Ah, que me interesas eres tú. No tienes que preocuparte sobre nadie más. Siempre me echas piropos cuando quieres cambiar de tema Tienes suerte de que seas tan encantador, Taku Dije que no me molestes Hace puchidos, pujidos o no sé cómo se diga, como corajillos Y se nos hace tierno Decimos, ok, me comporto Iré a esperarte en la sala, ok ¿Necesitas algo para beber? Ándale, pucheros, Yanis Una limonada estaría perfecto, gracias Oye, somos como que un así o algo así porque tenemos una casonona Un cantón, men, está bien chido Me siento en la silla y comienzo a leer el periódico No tenemos nada de tecnología Teníamos amnesia Ok, decimos que olvidábamos cosas porque tuvimos amnesia Cuando Takuya nos dijo, estábamos en shock Algo sobre escuchar la voz de mi novio diciéndome que mis memorias se habían ido Se sentía como si el mundo cayera en pedazos alrededor Alguien que no recordaba su pasado no podía entenderse a sí mismo O a la gente alrededor Alguien, ok, como Takuya No recuerdo cómo nos conocimos O cómo fue nuestra primera cita Los años que pasamos como pareja Quizás ni existan desde mi perspectiva Para mí, nuestra historia es una marca grande y negra Me entristece pensar cómo se siente Takuya Sabiendo que todas esas memorias preciosas habían desaparecido Algunas veces estoy tan estresada que simplemente lloro Sin razón Esto está raro para mí que nos secuestro Porque, fíjense, el hecho de que hayamos tenido amnesia Por X razón que no sabemos Y el hecho de que este men nos prohíba tener acceso a aparatos No es normal No es normal Porque quizás sí si aparecemos en las noticias Porque el periódico fácilmente lo puede leer él Rebuscar que no haya noticias que nos hagan despertar memorias O algo por el estilo Quitarlo y dejarnos el periódico a medias Takuya me toma en sus brazos y me acaricia el cabello Cada que eso sucede Él me dice que me ama, incluso con mi condición Y dice que nunca me va a abandonar o dejará ir Algunas veces lo dice una y otra vez Como si intentara enterrar esas palabras en mi memoria ¡Hola, papá frita! Su dedicación algunas veces me deja sin palabras No puedo creerlo suertuda que soy de tenerlo Aún así, todos estos regaños que nos hace Despiertan un no sé qué Que pasa por mi corazón cada vez que veo su rostro Gracias, your boyfriend Aquí tienes Takuya regresa a la sala Y me da un vaso de limonada Encontré algunos popotes Puse uno para ti Se ve bien, ¿verdad? Es tu color favorito Takuya Jalo su mandil y le doy un beso Muchas gracias por quedarte conmigo Aquí Estamos a punto de llorar Ok, enterramos nuestra cara en su pecho Y no queremos que nos vea llorando Él me abraza y nos quedamos así por un momento Siento ser siempre así No digas eso Honestamente, algunas veces Desearía que no pudiéramos separarnos Pero además te necesito siendo feliz Si algún día te sientes triste o herida Quiero que sientas que puedes abrirte conmigo Él nos abraza Y luego nos da un beso Necesito revisar la comida Por un momento Quédate aquí y relájate, ¿ok? No necesitas preocuparte por nada 7pm Comemos Huele bien Solo espera que lo pruebes, amor Yo creo que sí, eh, mora Porque se ve bueno el juego Takuya toma mi cuchara Y... Prueba Ah, y... Pone la cuchara frente a nuestro rostro Oh, tú Nos inclinamos y probamos Huele bien Delicioso De verdad, estoy feliz Comenzamos a comer Realmente tienes un don para cocinar Bueno, me gusta cocinar para ti Trabajo duro para crear estos sabores Imaginando cómo se verá tu rostro cuando lo pruebes Me hace querer poner todo de mí en estas comidas Es demasiado perfecto, ¿no lo creen? Para ser real Bueno, eso suena como que... Lo tengo todo Él sonríe Asegúrate de no dejar sobras Si lo haces, me pondré triste Alguien por ahí dijo que quizás nos ponía algo en la comida Se me hace que igual y tienes razón por eso que está diciendo Fuiste tú, la verdad Me estás subestimando Sabes que puedo comer mucho Cuando terminamos El bowl estaba limpio Eso fue increíble, Takuya Muchas gracias Takuya sonríe Soy su hartuda de tener un novio como tú Cualquiera Cualquiera que no sea yo sería un mal novio si me preguntas Debes de cuidar a la persona que amas Lo sé, pero Casi justo lo que acabamos de decir Es demasiado bueno para ser verdad algunas veces ¿No te gusta cómo te trato? No, no, no es lo que quiero decir Pero ¿Sí? ¿Realmente me amas? Esto no tiene para guardar Mira, sí, aquí Voy a ponerle aquí que sí lo amamos Primero la ruta buena Claro que te amo ¿Por qué no lo haría? Solo me preocupa que esto no dure por siempre Dice él ¿Por mi amnesia? Sí ¿Qué pasa si un día no me reconoces? Nunca podría olvidarte, Takuya Eres muy importante para mí Pongo mi mano sobre la de él Gracias Dice él Clean Eh, clean Limpiaré No tuve tiempo de preparar un postre Pero déjame ver qué puedo hacer O quizás ¿Por qué no vamos Arriba y compartimos otro tipo de Postre? La protagonista no pierde el tiempo, Emel No pierde el tiempo Ahora tú eres el postre No No Espérame, déjenme acomodar mi cobijita Yo No te quedes ahí, muévete Te voy a ayudar a limpiar Dice Ok Él va a la cocina Limpiamos la mesa Y lo seguimos Pero de repente Es la batiseñal, men Ok Agarramos la orilla de la mesa Y nos sentimos mareadas ¿Qué pasa? ¿Estoy enferma o...? Eh, men Ya cambió la música, men ¿Escuchan? Se me hace que sí le puso algo a la comida, eh Le puso polvito Y no del chido Necesito levantarme Necesito levantarme, quizás debería ir al baño y echarme agua Ay, vamos al segundo piso Y empujamos la puerta Se ve raro el baño Colapsamos en el lavabo un poco Y comenzamos a abrir el agua para echarnos Vemos al espejo Y vemos el rostro de un fantasma Me veo terrible ¿De dónde vino esto? Estaba bien hace unos minutos Un extraño olor Amargo Corta mis pensamientos El olor de que algo malo está a punto de pasar Usualmente no puedo olerlo cuando estoy en el baño Takuya dice que es Algo que tiene que ver con el drenaje Ojalá lo pueda arreglar pronto Me hace sentir náuseas Intento agarrar detrás de mí la toalla Pero Acabo tirándola al piso del baño Me inclino Poniéndole la mano contra la pared Pero de repente Algo se agita debajo de mi agarre Hay un golpe fuerte Como si algo estuviera Atorado En la pared de a un lado Antes de que pueda jalar Mi mano hacia atrás Lo que hay ahí me jala ¿Qué? Observo el pozo Que apareció en la pared ¿Qué hice? Nos asomamos Y pareciera que este agujero estuvo ahí por un buen rato Y que cualquiera que estuvo ahí Tuvo la intención de Taparlo rápidamente Ahora que veo más de cerca No sé si la pintura alrededor del agujero Es diferente Al Amarillo del resto de la pared ¿Cómo es que ninguno de los dos nos dimos cuenta? Tengo que decirle a Takuya Pero ¿Cómo es que esto quedó así de dañado? No veo nada en un inicio Es extraño Puedo escuchar las tuberías Por fin mis ojos se ajustan Y veo que hay Dentro de ahí Veo la silueta de una persona Sus brazos, piernas, cabeza y torso Pero ninguno está en el lugar correcto Sin embargo Reconozco una figura Humana Inanimada En oscuridad Veo un Un cuerpo ¿Y si ese es nuestro verdadero novio, men? Mi visión se oscurece Lo último que escucho son pasos Me despierto ¿Una pesadilla? ¿Qué hora es? ¿Dónde está Takuya? Takuya Takuya Él toma mis hombros Y me empuja De regreso al cuarto ¿Ya te sientes mejor? Sí, creo ¿Qué me pasó? Después de que te ofreciste a limpiar Vine a revisarte Y te quedaste dormida En el sofá Me di cuenta De que estabas exhausta Así que te cargué aquí Pero debo de admitir Que te ves mejor ahora Me alegra No, Takuya Tuve una pesadilla Estaba en el baño Y había un olor terrible Y había un cuerpo En una pared No hay nada malo En el baño Solo estás exhausta Pero Takuya, ¿qué pasa conmigo? Estoy perdiendo la cabeza Takuya nos abraza Estoy loca, ¿verdad? No, no lo estás Solo intenta calmarte Todo estará bien Escucha, necesitas dormir más Acuéstate Y espera por mí Volveré en un segundo Solo tengo que limpiar Los trastes Levanto los ojos Sorprendida ¿Estás preocupado Por los trastes Ahora? Una casa Desastrosa Provoca pensamientos Desastrosos Necesito asegurarme De que no tengas Nada que pueda Distraerte No entiendo No tiene sentido Lo que dice Por favor No me dejes No hagas un drama Perdón No, hombre Ahí le he soltado Una cachetada Men Así Así, men Se la bañó ¿Cómo que Drama? ¿Eh? No, hombre Ay, qué enojo No te pongas así Te traje algo Para relajarte No lo quiero Él nos observa sorprendido Toma tu medicina Sabes que la necesitas Dije que no Ala, maus Él se enojó Dijo Maldita sea ¿Por qué me gritas? Él no responde Bien Si no quieres escuchar Adelante Él se va Nunca había sido así De agresivo Escuchó un clic Nos dejó encerradas Nos dejó encerradas, men ¿Qué? ¿Takuya? No hay forma En que lo hubiera hecho Golpeamos la puerta Y no nos deja abrir ¿Por qué actúa así? ¿Hice algo mal? Tengo que salir de aquí Vamos al escritor Y abrimos los cajones Incluso con amnesia Era seguro que Esto estaba mal Como una memoria Muscular Como si recordara Andar en bicicleta O atar mis cordones Sabía que estaba pasando Pero no recordaba Cómo había aprendido Las cosas Lo que puedo usar Es Como que Un fierro Para abrir la puerta O forzarla Yo digo que El broche de pelo El incaíble Vaya Como que la calculadora Todo animal A ver La de esta de cabello Se abre la puerta Funcionó Salimos Y vamos al pasillo Hay un ruido Rítmico Que viene de abajo Ok Dijo que estaba Limpiando trastes Vamos a ver La puerta del baño No hay forma En la que regrese Al baño Caminamos abajo Y queremos ver Qué está pasando ¿Qué hace? Sé que mencioné Algo de un postre Pero Casi suena Como si estuviera Cortando vegetales No tiene sentido Estamos pensando Si entrar o no Porque sentimos Que él sigue enojado ¿Qué estoy pensando? Él me encerró En mi cuarto Bueno En nuestro cuarto No importa Cómo se sienta Se tiene que disculpar Abrimos la puerta Takuya A lo mejor Será que tengas Una buena razón Para Te dije Que te quedaras Arriba Ahora tienes Que salir de aquí Ahora Es muy tarde Veo lo que está En la tabla de cortar Un brazo Empujamos a Takuya Lejos Santo cielo ¿Qué es eso? ¿Qué hiciste? No te asustes Puedo explicar todo Solo dame una oportunidad Antes de que perdieras La memoria Tenías un stalker Y él era un horrible Ser humano Y tú eras muy buena Para Él Como para hacerle frente Así que decidí Entrar Y encargarme Se me hace que ese es el novio Y él es el acosador Men Sus dedos se Aprietan Con el cuchillo Y escupen las últimas palabras Pero ahora está bien Lo arreglé Por ti Asesinaste a alguien Tuve que hacerlo Estás Loco No me llames así Me duele Personalmente Les voy a decir Que haría yo Y yo entiendo Que en estas situaciones De crisis Es más difícil pensar Pero la verdad Es que te estás poniendo De pechito Yo Que deseo Que nadie esté En estas situaciones Pero si yo Les tuviera O si ustedes Les tuvieran Les recomendaría O me recomendaría A mí también Que yo pienso Que lo mejor Sería seguirles La corriente De que Ay muchas gracias Como de que Porque si no Van a pensar Que estás en su contra Y van a intentar Arremeter contra ti Porque se dan cuenta De que no les vas a dar Por su lado Entonces Siempre en esas situaciones Aunque duela Creo que lo mejor Es darle por su lado Aquí no nos dan la opción Pero es lo mejor Porque si haces Una persecución Y todo Vas a salir perdiendo Para que quieres Hice lo que hice Por tu bienestar Lo sabes Camino hacia atrás Nerviosa Siento la adrenalina Corro a la puerta Escucho pasos Ven aquí No Para No des otro paso Escuchaste Hola Revivan El fandom ¿Cómo estás? Este nombre Es más fácil De leer Ni siquiera Reacciona Con su altura Solo le toma Dos pasos Alcanzarme Salgo a la puerta Y siento Gracias El lunar De Tomura Siento Mis piernas Moviéndose Tan fuerte Como pueden Pero una mano Aterriza en mi brazo ¿A dónde crees que vas? Su rostro Da terror Ok Él nos agarra Pero alcanzamos A empujarlo Y subir por las escaleras ¿A dónde voy? Hijos de su Me quede bien Gordo Cuando me ponen A decidir esto Vamos Al Al cuarto Igual Y por ahí Podemos salir Por una ventana No hay ventanas Chingado Pensé que era La ruta buena Men ¿Sobrevivimos O no? ¿Dónde me escondo? No Pues ya la regaste Pues en la cama Hombre A ver si al menos Le da ideas Y nos hace un Cuchicuchi Antes de Para que lo sobornemos Y luego salimos volando También Escucho los Pasos de Takuya Afuera Se detiene en el Cuarto Y entra Comienza a investigar Dentro Es como si decidiera Donde ver Primero Luego va A la cama Y se inclina Chinguetas Yo soy la primera Que se muere En estas películas Ay Chinguetas No puede ser Pero ¿Por qué? Ya Ni modo Hombre Ya Cómeme Ahí estás Intento gritar Pero su mano Cubre mi boca Sus brazos fuertes Me sacan Deberíamos besarnos Para romper La tensión Con su fuerza Insana No le toma mucho Para bajarme Al primer piso Gritando y pateando Él me Sostiene abajo Agarrando Mis piernas Y brazos Con una cuerda Intento gritar Por ayuda O preguntarle Por qué hace eso Pero simplemente Pone Tela En mi boca Estoy en el Piso Y el hombre Al que una vez Llamé mi novio Pone un montón De objetos En una caja Me imagino Que son los objetos De la víctima Ok Ok Your boyfriend Gracias Takuya Se detiene Y me observa Lamento Haberte Agredido Así Antes Necesitaba Asegurarme De que no Pudieras Vagar Por ahí Siento que Una vez Que tengamos Una buena Plática Te sentirás Mucho mejor Él Él vuelve A su tarea Y cierra La caja Una vez Que terminó Y camina Hacia mí Comienza Comienza Hyperventilar Puede que estés Furiosa Lo ve En tus ojos Ojalá Pudiéramos Volver Esta mañana Todo era Perfecto ¿No lo crees? Éramos felices Él Tenía razón Pero Este Asqueroso Pedazo De basura Humana Tenía que Arruinarlo Todo ¿Quién es Ese hombre? El que Del que Tiene la sangre En nuestra Alfombra ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué no lo recuerdo? Ah bueno ¿Qué pasó antes De esto? Incluso Como un cuerpo Arruina Nuestras vidas Tengo que Seguir Hasta que No quede Nada De él Lamento Que tuvieras Que ver Esto Es Horrible Para una Persona Tan Bella Como tú Pero No te Preocupes Me aseguraré De que Nunca Vuelva A suceder Después De todo Eres Mi Alma Gemela El Amor No hay una Sola cosa En este mundo Que no haría Para hacerte feliz Nos Quita el pelo De la cara Y nos Quita El pedazo De tela De la boca Te amo Y nos da Un beso No te Conozco Que Que le Hicimos En la cara Ah Se sonrojo Él da Un paso Atrás No eres Mi novio Eres Un secuestrador Que dices Me ves Como Te ves Sobria No me digas Que tu medicina De la mañana Se está Acabando O bueno Está pasando Efecto Debió Haberte Puesto Más Su sonrisa Gentil Fue Reemplazada Por una Sonrisa Desquiciada Estás Enfermo Lunático Puedes Llamarme De todas Las formas Horribles Que puedas Pensar Después De todo Esa es la Forma En la que Solías Hablar Conmigo ¿No es así? Tienes Razón Incluso Con horribles Mente Distorsionados Que estaban Mis pensamientos Ahora Recordaba Fragmentos De mi Memoria En mi Mente Veo Un hombre Que era Fuerte Y reconfortante Sus brazos Estaban alrededor Pero no eran De Takuya Emergen Más Memorias La primera Vez Que nos Conocimos El pequeño Café En una Fría Tarde La vez Que fuimos A la Playa Lentamente Su rostro Viene a mi Cabeza Y recuerdo Cómo se veía Específicamente Recuerdo Cómo fue Cuando encontré Su cuerpo En ese Agujero Podrido Oh Dios Seiji Takuya Nos observa Cómo Pudiste Me lo Quitaste Y arruinaste Mi vida Oh no seas Tontita Él era El que te Hacía Miserable Lo vi Además Una vez Se fue Fuiste Muy feliz Conmigo Sé Que no Pensabas Bien Pero Dentro De ti Sabes Que te Ayude Acabaste Con mi Novio No lo Llames Así Él No te Merecía No Recuerdas Un novio Que no Te trata Como tal No es Un novio Es Un fenómeno Tú Tú acabaste Con su vida Y luego Me engañaste Diciendo Que tenía Amnesia Bueno No fue Un truco Por completo Tuve que hacer Algo Para asegurarme De que Que no Te Aferraras A esos Detalles Así Que traje Medicina Muy Cara Pero Valió La pena Verte Comer Mi Comida Pensando En Todos Esos Químicos En Tus Venas Incluso Ahora Me hace Temblar Dios Estabas Tan mal Con Esos Bloqueos Mentales Que tenías En El Trabajo Dios Ok Aquí dice Dios Estabas Tan mal Que todos Esos Como Blackouts O Como donde Perdíamos La conciencia Eran momentos En los que Nosotras Pensábamos Que íbamos Al trabajo Realmente Nunca hemos Salido De esta Casa Nunca Íbamos Al trabajo Simplemente Teníamos Como que Bloqueos Mentales Y él Hacía Como que Fuéramos Al trabajo Pero No Salíamos De la Casa Como que Él se Encarga De mantener Todo Y Todo Puedo Ver que Estás Molesta Pero No te Preocupes Podemos Volver A como Eran Las Cosas Antes Solo Tienes Que Aceptarlo Bueno Aquí Le decimos Prácticamente Que nos Deje En paz Pero Con Unas Palabritas Un poco Agresivas Te dije Que no me Hablaras Así Comienzo A pensar Que quizás Necesites Dormir Un poco Más No te Preocupes Yo te Cuidaré En la Cama Vas A lamentar Esto La Única Cosa Que está Loca Aquí Es el Amor Que Tengo Por Ti Nunca Te Dejaré Ir Y ¿Sabes Por qué? Porque Me amas Tanto Como Yo A ti Lo Dijiste En la Cena ¿Qué? Nunca Podría Amar A alguien Como Tú Tú Mentirosa ¿Crees Que puedes Jugar Así Con Mis Sentimientos? Esto Parará Ahora Mismo Vas A escuchar Y haré Que me Ames Haré Que te Quedes Conmigo El resto De la Vida Eso Es Todo Sé Cómo Arreglar Esto Sé Cómo Arreglarte Ya No habrán Más Drogas Ni Cuerda Ya Ya no Tendremos Que Preocuparnos Él Tomó Un Cuchillo Porque No Lo Vi Antes Era Obvio Y Perfecto Como Nosotros Piénsalo Cuando Hacemos El Cuchip Chuchin Puff Flies Nuestros Seres Etéreos Gracias Haki Kau Están Conectados ¿Verdad? Pero Eventualmente Nos Separamos Pero Eso Solo Es El Acto Acto Pide Contacto Hay Otras Formas En Las Que Nuestros Seres Etéreos Y Almas Pueden Conectarse Por Siempre ¿Qué Dices? Digo Que Te Necesito Dentro De Mí Pero De Verdad Dentro Aquí Si Te Como Men Va A A A A A A A La De Denji Máquima Va A A A A La De Máquima Men Nos Va A Comer No Manches Pero Literalmente Si Te Como Tu Carne Se Unirá A La Mía Y Cada Célula De Tu Cuerpo Será Absorbida Por Mí Y Finalmente Estaremos Juntos No Hagas Eso Es absolutamente perfecto y tú te sentirás tan bien siendo parte de mí y tendrás todo el amor que necesites. No, aléjate, te lo ruego, Takuya. ¿Te hubieras aceptado la ida allá arriba a unir sus corazones y sus almas, men? En vez de llevar eso a este extremo, pero nadie me hace caso, nadie me hace caso. Yo sí la aceptaba. No está nada feo. O sea, sí está medio psicópata y raro, pero pues ni modo. Es la intención de salvar tu vida, men. Salvarte. ¿Por qué te llevas las cosas a tal extremo? Por eso nadie sobrevive en las películas de terror. Falta esta mentalidad estratégica que aquí sí tenemos, ¿verdad que sí? Sí parece Kira, men. Parece Kira. Ahorita se va a sacar la Death Note. Va a poner Juana del Arco y me voy a petatear, men. Así le va a hacer. No, 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 no. Es que les falta estrategia, les hace falta haber más bugs. Entonces, no sé, men. No sé. Por eso nunca sobreviven estas protagonistas. Son muy inútiles. Ay, no, qué enojo. Me alegra mucho que dejará espacio para el postre. Eh, Eric. Eric. Eh, funen al Eric, por favor, por andar de difamador. O sea, no es difamar, ¿verdad? Final malo. Amor caníbal. No manches, men. No manches. Qué asco. A ver, quiero saber. Hay una duda que no me deja dormir. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si usábamos la calculadora para salir? Ay, espérense. No. Ay, qué animal estoy. Ay, le puse save. A ver. Órale, acá va, men. Eh, ya funen al Eric. Me está haciendo bullying, men. Y el bullying no es bueno. Espérense. Le voy a dar modo turbo porque le di sobre guardar a mi guardado. Es muy perturbador cuando ya sabes qué es lo que esconde este men, eh. Es muy perturbador. Y lo malo de esto es que no tiene skip. Ah, chis. ¿Por qué se guarda el screenshot? Ah, miren. Así le doy skip. Aquí le voy a poner otra vez esto y voy a usar la calculadora para escaparme, men. A ver. ¿Cómo va a ayudarme este? Ah, bueno. Nada más quería ver. Al parecer no se puede. Una pluma. A ver, el pelo. Ok, ya salimos y vamos al cuarto, pero nos escondemos en el closet. De esta sí escapamos, men. Esta vez sí vamos a escapar. Lo vamos a taclear. Nuestro plan tiene que funcionar. Entra al cuarto. Escuchamos cómo se detiene. Pero ¿por qué se acerca al closet? No puede ser. Ay, no. No, no. A ver. Al baño. Igual hay por el agujero, men. Por el agujero. El agujero está todavía más grande. Tomo la secadora. Ah, y golpeamos el muro para abrir más. Y escuchamos a Takuya abriendo la puerta del cuarto del, del, de nuestro cuarto. Ok, nos salvamos en este, men. Escuchamos nuestro corazón hasta nuestros oídos. Y después de unos momentos escuchamos cómo se vuelve a abrir la puerta del baño, del cuarto que compartíamos y escuchamos los pasos más cerca. Ahora va directo al baño. Mi cuerpo se congela. Ok, vamos a la manija antes de que pueda abrir la puerta. Pero la puerta se abre y nos empuja hacia adentro. Takuya entra. Me aviento hacia él y traigo la secadora para golpearlo. ¡Ándale! ¿Cómo la ves, Tilín? ¿Eh? ¿Eh? ¡Córrele, güey! ¡Córrele! 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 ¡Ah, no! ¡No se agarró! ¡Ay, qué la canción! Todo mal, todo mal. A ver, ¿y si no le decíamos que lo amábamos? Si no le confieso nuestro amor. Aquí. Realmente no sabes cómo me siento estúpido. Solo me preocupa que no dure por siempre. ¡Cállate, cállate, por favor! ¿Por mi amnesia? Bueno, esto ya está igual. Y sabemos que tenemos que agarrar el de este del pelo. Y luego nos escondemos en el bedroom, en la cama. Te amo mucho. No te conozco. ¿Qué? No eres mi novio. Bla, 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 bla. Mi personaje favorito de Sony de Jack es Jack. Literal. Ok, esto sigue igual. Si no estoy leyendo es porque literalmente está igual, ¿eh? Estoy leyendo rápido. Recuerdas en la cena cuando te pregunté si me amabas y contestaste mi pregunta con otra pregunta y me preguntaste si dudaba. Nunca me diste una respuesta y ahora quiero escucharla. A pesar de este malentendido. ¿Me amas? Ok, esperan. Aquí quiero guardar. Aquí. A ver. Le voy a mentir. A ver qué pasa. Quiero pensar que igual y sobrevivimos con esto. Sí, te amo. ¿De verdad? Dios, me alegra mucho escuchar eso. No sabes lo asustado que estaba. Pero ahora está bien. Ya volviste en ti. ¿Sabes que ese bastardo... Sabes de ese bastardo, pero aún así quieres estar conmigo. Me emociona que prácticamente estoy temblando. Ha pasado un montón de tiempo desde que sentí esta chispa entre ambos. Es... eso es. Sé cómo arreglarnos. Arreglar esto. Ay, no. No. Este es el final así todo psicópatamente. No, a ver. No te amo, men. No te amo. No, estás todo chisqueado. Estás muy ridículo. Y te pareces a la Ayagami. Y el Ayagami era bien mal marido. ¿Eh? No te amo. Nunca te amé. Y el hombre que amo está muerto. Y a pesar de que se ha ido, nunca seré tuya. Deja de hablar de él. Agarra el cuchillo y camina. ¿Pero por qué? Solo hay un final malo. Ese bastardo se fue y yo lo apuñalé un montón de veces. Ahora, él está en un montón de bolsas. No es nada más que carne. Así que, ¿por qué no? Él grita. Pateamos nuestra pierna y acabamos golpeando su rostro. Él cae hacia atrás y deja caer el cuchillo. Lo agarramos. Nos liberamos. Y vemos cómo Takuya se comienza a parar. Vamos a la caja de cosas de Senji. Tomamos unas llaves y corremos. Abrimos la puerta y salimos corriendo. Nos caemos... O bueno, nos estamos a punto de caer en varias ocasiones, pero seguimos corriendo. Estamos cansadas. Vamos a la calle y de repente algo toma nuestro brazo. Intento gritar, pero solo es como un gemido o débil. ¿Eres tú? Reconozco una voz familiar. Una mujer alta. Una vecina. ¿Dónde has estado? Nadie te ha visto en meses. ¿Te mudaste o algo? Vi a este joven yendo y viniendo como si... No ahora, necesitamos movernos. Él viene. Luego el perro comienza a gruñir. ¿Qué está pasando, chico? Vemos en la dirección en la que ve el perro y una sombra alta sale de la oscuridad como una pared gigante de ladrillos. Lo reconozco inmediatamente. Viene hacia acá. Y tiene el cuchillo en manos. ¿Qué demonios le pasa a ese tipo? Estoy asustada como para hablar. ¿O no? Takuya no se estudia. Aléjate o mi perro te hará lamentarlo. Vamos, volvamos dentro. O te encontrarás a la muerte aquí afuera. No voy contigo. Asesino. Te lo advierto. Niña. Si intentas... Ah, niño. Si intentas, le dice a la vecina. Algo extraño no va a salir bien para ti. Realmente me odias, ¿no es así? Puedo verlo en tus ojos. No hay nada de amor restante. ¿Por qué no puedes amarme? Todo lo que quise... Es darte todo. Trabajé mucho. ¿Cómo podría amar a alguien que destruyó mi vida para que pudiera atraparme en una casa de muñecas y mantenerme... Sí, lo voy a subir. Your boyfriend. ¿Qué? No. 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 días recibí una carta en mi mail. No había nombre ni cómo regresar el mensaje. Lo único escrito ahí era, la única cosa que desea mi corazón es que me perdones. Final verdadero. Amor pasado. Amor. Se siente feo, ¿eh? Se sintió un poco feo eso. Me dio pena. La música está bien padre, pero sí me dio algo de pena el mene, si le soy honesta. O sea, sé que no debería, pero si estábamos llorando en la banca se me hace que fue por algo, ¿eh? Igual y algo nos hizo el otro mene, y este se dio cuenta y por eso interviñó. Es que, ay, qué complicado es esto, ¿eh?